Se desprendió del árbol que yo cuidaba Que yo cuidaba y el cariño de veras yo camelaba Que no me hagas papeles, que no, que no me hagas papeles Que no, que no me hagas papeles, que no, que no me hagas papeles Que no me hagas papeles, que no me hagas papeles De cuenta a cuenta a cuenta Quiero quitarle, quiero quitarle De cuenta a cuenta a cuenta Quiero quitarle, de cuenta a cuenta Quiero quitarle, quiero quitarle, pedacito de espejo pa' regalarte, pedacito de espejo pa' regalarte. Que no me hagas papeles, que no, que no me hagas papeles, que no, que no me hagas papeles, dale a ti te diera y dalo si no me quieres. ¡Gracias! Que no me hagas papeles, que no, que no me hagas papeles, que no, que no me hagas papeles, que no me hagas papeles, dale a ti te diera y dalo si no me quieres. ¡Gracias! 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 en este concurso, hubieses cantado la mitad de como has cantado hoy que ha sido para ti para disfrutar tú de tu seguridad y no te hubiesen podido los nervios hoy estarías ahí sentado y si me apuras hubieses sido uno de los candidatos en la final de este programa